El legendario Mil Máscaras es la última leyenda viviente de la época dorada de la lucha libre mexicana. Es quien abrió caminos a los luchadores mexicanos para que pudiesen brillar alrededor del mundo en una época donde no había otro luchador de nuestro país que pudiese realizar estas hazañas en el extranjero. Mil Máscaras fue uno de los primeros luchadores estrella en ser prefabricados gracias a la mente creativa de Valente Pérez y aunque bien quien se encuentra bajo la máscara no es quien originalmente había sido elegido para portar la incógnita con el paso del tiempo se convertiría en un digno portador. Sin embargo, también es muy conocido que es uno de los luchadores más difíciles para tratar como compañero y, debido a su estatus de estrella, en muchas ocasiones ha tenido problemas pues no coopera con los demás luchadores buscando solo lucir por su cuenta. Algunos luchadores lo han encarado e incluso otros han llegado a los golpes con él. El día de hoy hablaremos de cinco luchadores que han tenido conflictos con Mil Máscaras en los vestidores. ¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo! Freddy Bliassi declaró en su libro Listen You, Pencil Neck Geeks Mil Máscaras era la estrella mexicana más grande trabajando en el territorio de Los Ángeles. Era muy bueno, pero le importaba demasiado su persona. En México, los luchadores comenzaron a realizar el rol de superhéroes en las películas. Cerca de 1960, el productor Luis Enrique Vergara realizó películas con El Santo y Blue Demon. Sin embargo, en 1966, El Santo comenzó a trabajar con otro estudio cinematográfico y Blue Demon estaba lesionado. Así que el personaje de Mil Máscaras fue creado para llenar ese lugar en el cine. Él es una persona con muchas habilidades atléticas y un increíble físico. Sin embargo, si Demon se hubiese recuperado un par de semanas antes, Mil Máscaras no hubiese tenido ese lugar. ¿Quién sabe? Quizá hubiese tenido un aburrido personaje. Él era demasiado colorido. Sin embargo, tenía una pésima actitud. En el ring, se rehusaba a vender los movimientos de sus rivales. Hacer que otros compañeros se vieran bien para elevar su estatus era lo peor que él podía hacer. Si él no se beneficiaba de ello, entonces te podías joder. Realmente prefería trabajar con Ray Mendoza. Él era un increíble luchador, con demasiado carisma y como atleta era mucho mejor que Mil Máscaras. No tengo duda de que si Mendoza hubiese hablado inglés, él podría haberse convertido en una gran estrella en Estados Unidos de América. Con su talento, los fanáticos podrían haberlo arropado de una manera excepcional. La tarde del 6 de febrero de 1990 se llevó a cabo el evento Clash of the Champions 10 de la WCW, celebrado en Corpus Christi, Texas. Mick Foley enfrentó a Mil Máscaras. Sin embargo, Foley declaró lo siguiente del multifases en su autobiografía, Have a Nice Day. Reconozco que es una leyenda alrededor del mundo, pero esa noche él no estaba interesado en hacer negocios. Los oficiales de la WCW en muchas ocasiones no eran muy inteligentes y esa ocasión trataron de atraer la atención del público latino en Corpus Christi. La cuestión fue ¿Por qué diablos una persona que trabaja semana a semana en los shows de TV deberá perder con alguien que solo hará una aparición especial en el show y no regresará jamás? Los oficiales de WCW me reportaron que Mil Máscaras había perdido el vuelo y me enfrentaría a Rick Fargo obteniendo la victoria. Sin embargo, 25 minutos antes del evento llegó a la arena y me dio la indicación de cómo sería el combate en el cual claramente no me dejaría lucir. Jim Corner y Jim Ross hicieron magia en el micrófono tratando de vender lo poco que yo hacía pues Máscaras no cooperaba en el combate. Soy de la idea de que un luchador es bueno para el negocio cuando pone encima de sus intereses personales el bien de la lucha pero en este caso tanto Michael Hayes como Kevin Sullivan e incluso yo estábamos realmente encabronados por la actitud de este tipo. El excampeón mundial de WWF se expresó en su autobiografía de una manera no muy educada acerca de la nefasta actitud del enmascarado. Máscaras tenía un estatus similar al santo era la mayor atracción en Estados Unidos de América para el público de origen latino realmente se tomaba a su personaje de enmascarado de un modo muy serio pero nunca fue parte del vestidor con los demás compañeros. Después de los combates él se marchaba a las regaderas sin retirarse la máscara yo comprendo que él estaba protegiendo su identidad pero el tipo quería vendernos la magia de las máscaras a los demás luchadores en el vestidor. Sé que no soy la primera persona en decir que no era sencillo trabajar con él era demasiado mecanizado en sus movimientos y no ayudaba mucho la falta de expresiones en su cara debido a que estaba enmascarado. El negocio funciona diferente aquí que en México realmente era una maldita diva corriendo de puntitas y golpeándose en el pecho él no quería hacer lucir a nadie sobre el ring y no le importó un carajo que yo fuese el campeón mundial de WWWF en el combate que tuvimos en el Madison Square Garden donde claramente él declaró que me ganó la presea la cual jamás se disputó esa noche. Chris Jericho declaró en su autobiografía A Lion's Tale with Spandex Around the World Estaba contento porque mi siguiente lucha sería en la Plaza Monumental de Monterrey la gran arena de Correa de Toros El ring estaba al centro de la plaza y completamente cubierto de polvo que saltaba por el aire con cada azotón Cuando comenzó el show la plaza estaba casi llena con 10.000 ruidosos fans la mayoría de ellos niños y chavas Cuando miré la multitud antes de mi lucha pude ver cada cara, cada persona de toda esta multitud tan grande era como un monstruo viviente moviéndose detrás de las luces por primera vez sentí que estaba en las grandes ligas esta no era un centro comunitario o un bar era una legítima arena de lucha libre con asientos, vendedores de palomitas y un sistema completo de sonido Después de trabajar ahí ya nunca podría volver a trabajar en las ligas menores en Canadá otra vez Mientras la situación era memorable la lucha no lo fue Habíamos sido programados en contra del legendario Mil Máscaras y antes de la lucha él había estado presumiendo en los vestidores Mientras estaba parado de puntitas y usando su máscara él nos dijo lo siguiente Él había entrenado a Arnold Schwarzenegger en Venice Beach en el año 1968 Él era el mejor luchador técnico de todos los tiempos en México y él era una estrella en cada país del mundo incluso en Luxemburgo Después de lo que había dicho nosotros esperábamos algo especial pero en realidad el mil estaba acabado Él no quiso ni que Mike Lozansky el tigre canadiense ni yo, corazón de león le hiciéramos alguna ofensiva Nos dijo que los miles de asistentes no vinieron a vernos a nosotros sino a él Aunque él no hizo nada en el ring aparte de flexionar sus descuidados pectorales y bailar en su esquina como si tuviese hormigas en sus mallas la multitud se volvió loca por él de todas formas Después de que la lucha finalizó no se quitó la máscara en todo el tiempo que estuvo en el edificio ni aún en las regaderas La siguiente ocasión que cruzaríamos caminos sería en Japón Mientras estaba en gira con Dick Murdock él no podía hablar mucho japonés pero no tenía que hacerlo pues tenía casi 60 años pero los aficionados japoneses lo amaban y los tenía comiendo de la palma de su mano Al igual que Negro Casas en México Dick sabía qué es lo que a ellos les gustaba y cómo hacerlos reaccionar de la manera que él quería Vi con asombro y aprendí otra lección En la lucha el instinto vale más que ser capaz de hablar el mismo idioma Ahora, lo opuesto a Dick Murdock eran mil máscaras Él llegó a World Wrestling Association Air empresa de Genichario Tenryu con el mismo ego gigante y la pésima actitud que me habían mostrado en México Pero los leales fanáticos japoneses lo amaban por su éxito como pionero de su estilo en los años 60's Ahora, él estaba casi en los 60 años de edad y era una pesadilla trabajar con él El golpe de gracia fue cuando Tenryu me dijo que iba a traerlo a la compañía y quería que yo luchara con él por toda la gira No va a ser divertido para ti Lo sé pero eres un buen trabajador y quizá le puedas sacar una lucha decente me dijo Pero no pude Aún así trabajé duro mi trasero cada noche tratando de que funcionara Estaba especialmente sacado de onda después de nuestra lucha la segunda noche de la gira cuando el mil me advirtió A nadie le importas A ellos les importo yo Nadie pagó para verte Ellos pagaron su boleto para verme a mí Así que no quiero que hagas ninguna de tus movidas mañana en la noche Porque nadie quiere ver eso Entonces se marchó arrogantemente Tantos golpes que recibí en mi cabeza me dejaron un problema de memoria Así que la siguiente noche no pude recordar si él me había dicho que no le hiciera ninguno de mis movimientos o le hiciera todos mis movimientos y para no equivocarme le hice cada maldito movimiento que se me ocurrió Él no dijo ni una sola palabra después de la lucha y nunca le volví a hablar desde ese entonces Durante mi carrera me había hecho de la reputación de ser capaz de hacer lucir a mis rivales mejor de lo que realmente eran Esa habilidad la desarrollé al trabajar con tipos como mil máscaras Yo aprendí que si tú haces lucir a tu oponente mejor de lo que es te hace verte a ti mucho mejor Si tú te conviertes en un general en el ring tú siempre tendrás trabajo en el negocio de la lucha libre Desafortunadamente eso significa que tú siempre harás todo el trabajo Arturo Rivera mencionó en su canal Rudovisión una anécdota la cual se suscitó en la arena López Mateos de Tlanepantla El combate tendría como rivales a Abismo Negro en contra de Mil Máscaras Sin embargo no se menciona a sido más luchadores programados en la lucha Como era costumbre Mil Máscaras no le vendrían los movimientos a Andrés Palomeque por lo que éste reaccionaría de una manera poco usual a lo realizado por los rivales del Potosino y comenzaría a trabajarlo de manera resia sin importarle el estatus del Multifases El combate terminó y en Vestidores el Potosino encaró Abismo Negro mencionando que había códigos de honor que él había roto y si no sabes con quién te enfrentaste imbécil yo soy Mil Máscaras tú no eres nadie y le contestó Andrés me vale madre quien seas tú mi trabajo arriba es sagrado y yo no tengo por qué cuidarte si no estás de acuerdo retírate o no vengas se enojó Mil Máscaras le tiró un golpe y fue lo peor que hizo le puso una maraca Abismo Negro a Mil Máscaras después de que le dio el golpe agarró sus cosas y se fue Mil Máscaras sigue causando polémica es un luchador amado u odiado por la afición sus logros no se pueden cuestionar sin embargo su actitud ha sido uno de los puntos críticos que generan reacciones a favor o en contra con todo el público quizás su ego es lo único mayor a él agradecemos a todos por su apoyo ya somos más de mil personas en el canal esperemos sea de su agrado y les agradecemos nos apoyen compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!